Mi amigo, mi amiga, ¿cómo está la aventura de caminar estos 40 días para cumplir el proyecto Primero Dios? Yo espero que sea una bendición para ti y para tu familia. En la lectura de hoy podemos aprender que Dios es digno de ser adorado y alabado siempre por su bondad, grandeza y providencia. En la lectura de hoy podemos aprender que Dios es capaz de cumplir todas sus promesas porque además de ser poderoso, Él siempre es fiel. Y en la lectura de hoy podemos aprender que Dios quiere esto de nosotros, que clamemos invocando su nombre, que clamemos a Él en todo momento, porque Él está atento al clamor y al pedido de sus hijos e hijas. Por eso, si hay algo importante que necesitas, por favor, clama a Dios. Nuestro Padre Celestial está atento a tus necesidades. Él te va a bendecir. Un gran abrazo.